Cuerpo de... Cuerpo de... ...de niño... ...o de mujer... ...o de perro... ¡Soy un fantasma! ¡No! 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 Soy un fantasma La bandera que vive flotando Que vaga por el cielo y va buscando Un cuerpo para poder descansar ¡Soy un fantasma! La bandera que vive flotando La policía iba buscando Un cuerpo para poder descansar No tengo cuerpo, no tengo casa ni mujer No tengo manos, no tengo nada que perder Estaba vivo y Dios me señaló Tocó mi cuerpo y me despidió Me caí por ti y dije chau, chau, chau Salí volando por arriba del mar No tengo ojos pero te puedo ver Pasé del otro lado y ya no me puedo volver ¡Soy un fantasma! La bandera que vive flotando La bandera que vive flotando Que vaga por el cielo y va buscando Un cuerpo para poder descansar ¡Roy! 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 Cuando era chico yo era bailarín Sigo bailando en este mundo sin fin Un sentimiento vaga por la eternidad Estoy aquí y estoy allá Si del ayer, si del mañana La gente me tiene miedo porque soy un fantasma ¡Roy! ¡Roy! Un bailarín Cuando vivía yo era el rey del cielo Yo era un bailarín En este mundo sin fin Yo era el rey del cielo ¡Roy! Soy un fantasma Y la bandera que vive flotando Que vaga por el cielo y va buscando Un cuerpo para poder descansar ¡Roy! 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 Porque te abrazo Y no puedo ¡Roy! 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 Dame tu agua, que tengo sed, dame tu cama, quiero dormir, quiero poder, quiero poder descansar. Yo, yo soy un fantasma, yo busco un cuerpo, un cuerpo de niños, un cuerpo de mujeres o de perros. Un cuerpo que me lleve, dormir, y yo voy a las manos, y ir, y ir, y ir. ¡Joder! 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 ¡Los 17 ¡Joder! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!